En el Consejo Municipal nos vamos a la convocatoria que hizo la Multisectorial por la Paz. Más de 40 organizaciones e instituciones de la ciudad de Rosario que busca plantear acciones conjuntas en materia de prevención y de combate del delito. Se reunieron con el Intendente, ahora lo hicieron con el Gobernador de la provincia, quien los recibió en su despacho. Esta reunión justamente expresa ese espíritu del Gobernador de trabajar siempre articuladamente y en consonancia intercambiando no solamente las acciones con las demandas, contrastando cuáles son las demandas que tienen las organizaciones, cuáles son las líneas de trabajo, sino también la perspectiva desde la cual estamos trabajando y enriquecer esa perspectiva con la opinión de cada una de las instituciones, más en este caso con un compromiso muy grande, porque cada una de las instituciones que se fue expresando siempre manifestaba su disposición a trabajar en conjunto. Y eso está absolutamente en línea con lo que nosotros entendemos, con lo que el Gobernador entiende. No solamente el abordaje integral de las cuestiones vinculadas a la seguridad, sino la construcción de esas políticas con un diálogo, un diálogo que no sea una puesta en escena, sino un diálogo efectivo, donde realmente intercambiemos las cosas en las que acordamos, pero también las diferentes visiones que tenemos para abordar una mejor síntesis que se traduzca en respuestas más efectivas desde el Estado.